Aquí está la información en Noticias Telecosta En la tarde de ayer en el Coliseo Bernardo Caraballo se llevó a cabo el acto de posesión de los dignatarios de juntas de acción comunal y de juntas de vivienda comunitaria en los barrios, sectores y corregimientos de la ciudad. El evento contó con la presencia del alcalde Manuel Vicente Duque, la secretaria de Participación y Desarrollo del Distrito María Elvira Márquez entre otras autoridades del distrito. El mandatario de los cartageneros aseguró a los dignatarios que tendrán un papel trascendental en su gobierno. Yo no voy a echar carreta ni mucho menos, aquí no hay para tanta cosa, pero si hay para hacer obras con ustedes, priorizando las obras que ustedes quieran lo vamos a hacer y es con ustedes que vamos a lograr llegar a los barrios de Cartagena. María Elvira Márquez, secretaria de Participación, se mostró complacida con esta muestra de democracia en las comunidades cartageneras. De parte de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social nos complace muchísimo este acto de conmemoración en la cual se da de posesión a 1.500 dignatarios comunitarios que nos están representando muy dignamente por parte de la comunidad. Ellos son las personas específicas y encargadas de llevar la oferta institucional a través de la Secretaría de Participación y con el gobierno primero la gente. Entrará con ellos unas relaciones donde ellos serán los comunicadores y los representantes de nosotros en todas las ofertas institucionales que vamos a entregar. Nosotros somos unos órganos de control, de vigilancia y seguimiento. Por lo tanto, esto no se acaba simplemente con unas elecciones o unas posesiones de los dignatarios. A través de la Secretaría de Participación, directamente con la Oficina de Participación Ciudadana, vamos a encargarnos de hacerles un seguimiento y de ayudarlos, de darles toda la asesoría posible para que puedan ejercer su papel cabalmente como debe ser. Aquí está la información en Noticias Telecosta.